Unidad Piquetera se unió a organizaciones sociales que apoyan al gobierno nacional para manifestarse. Hicieron el recorrido, unieron el recorrido entre el obelisco y el Palacio de Justicia y los tribunales porque están cuestionando a la Corte, pero también denuncian un armado de persecución nacional en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Jujuy y otros lugares del país para avanzar contra las organizaciones sociales. Organizaciones sociales marchan este jueves a la Corte Suprema de Justicia para denunciar una persecución judicial. La protesta la lleva a cabo integrantes de la corriente clasista y combativa. El movimiento Evita y el movimiento Somos Barrios de Pie en rechazo a una coordinación nacional de la justicia contra las organizaciones sociales, según denuncian. Venimos a decirle a los cortesanos que aceleren la decisión que tienen que tomar porque ya distintos organismos internacionales han pedido la libertad de Milagro Sala. Y también a decirle que esa mesa judicial del Macrimo ha reactivado y se ha puesto en una coordinación nacional para judicializar todas las organizaciones sociales con causas armadas, pero de acá a la China. Es decir, que lo vamos a ir demostrando hecho por hecho. Y le decimos claramente que no se puede ensuciar tan mansamente como lo vienen ensuciando y en una convivencia con algunos multimedios y con algunos periodistas. No son todos, no son todos los canales tampoco, pero se han dado una estrategia para demonizarnos, para sacarnos del medio y venimos a contestarles también que siempre vamos a estar en la calle defendiendo nuestros derechos, pero también tenemos derecho los pobres de hacer política. La concentración se realizó en frente del obelisco y desde allí marcharon hacia el Palacio de Tribunales. Y decimos que tiene que salir un borno de emergencia para los trabajadores, para los jubilados, para los que cobran plan, para aquellos que no tienen plan, tiene que inventar algún plan para que les llegue una ayuda a eso que realmente la están pasando muy mal. La inflación sabemos muy bien el daño que está causando en nuestro país. Sí, esta gente, estos empresarios, que no solo es que acumulan cada vez más fortuna, más fortuna, también tienen una actitud política destituyente y golpista también.